Entonces vamos a empezar un poco la clase, vamos a tomar más tiempo de lo planeado para poder tener su respectiva capacitación. Entonces, les comento lo siguiente, esta parte que nos toca hablar es, vamos a hablar un poco de lo que es el dinero. Vean, ¿alguien está hablando? ¿alguien quiere comentar algo? Bueno, vean, la pregunta es, si ustedes tienen a mano, ¿pueden sacar un billete que tengan de cualquier denominación de su billetera o de su cartera? Les quiero hacer una pregunta, esto, la teoría ahí está, pero más que todo vamos a utilizar, quiero que ustedes me ayuden y yo les voy a enseñar otras cositas extras de esto. El dinero del Quetzal, ¿por quién quieren que está respaldado? Pregunta al aire, ¿quién la quiere responder? El dinero está respaldado por el Banco de Guatemala y lo respaldan las compras que hacen ellos de divisa. No sé si estoy mal con lo del oro. Ok, lo del oro, bueno, ¿alguien más? Quiero sacarlos de dudas. Gracias, Leonel, por tu participación. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, no vamos a utilizar más tiempo. Les comento, el dinero que ustedes o que todos los guatemaltecos tenemos, va a ser un poco sorprendente, pero no está respaldado por lo que acaba de decir, Leonel. El dinero que nosotros tenemos está respaldado por nuestra producción, lo que nosotros podemos producir, lo que nosotros hacemos. El Banco Central de Guatemala, en todo caso, ahora que se llama Banco Guatemala, es el encargado que tiene la oferta monetaria, controla la cantidad de dinero que debe circular en la economía en base al comportamiento de los ciclos económicos. Entonces, repito, nuestro dinero no está respaldado por el Banco Central. Quiero que se quiten ese de la idea. Está respaldado por nuestra producción que nosotros hacemos. No se han dado cuenta que, por ejemplo, hace tiempos, se decía que con cinco centavos yo compraba una Coca-Cola, yo compraba un montón de cosas. Estoy hablando de 1980, por ahí. Y que, yo me recuerdo cuando me vine a la capital en esa época, cinco centavos, ¿no qué? Como cincuenta centavos valía una camioneta. Entonces, ahora vale un quetzal y todo era más barato. Salir a almorzar valía veinte quetzales. Ahora, puchica, veinte quetzales en un restaurante no es nada, casi solo es una gaseosa. Entonces, lo importante es que nosotros tenemos que darnos a entender de que es nuestra capacidad como guatemaltecos de poder producir más y tener eso. Ceteris paribus, cosas que, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, como lo que es la inflación, como lo que es la inflación del consumidor, la inflación del productor y otras cosas más. Entonces, si alguien tiene... Si alguien tiene alguna otra duda, me puede preguntar a todas. Entonces, un poco de historia referente a esto nos hace pensar de que en épocas de la antigüedad, por ejemplo, Guatemala, con nuestros respectivos ancestros mayas, ellos tenían el cacao, que era una moneda de poder moverse de una a la otra. Entonces, por ejemplo, este ejercicio lo hago yo en clase, igual voy a tratar de hacerlo acá, pero supongamos que nosotros imaginémonos que estamos en una clase, en la aula de una clase y que el lapicero azul va a valer cien quetzales, el lapicero rojo va a valer doscientos y el lapicero amarillo otro valor. Y ahí, en nuestro propio salón, manejamos una economía, porque sabemos que a algo le pusimos un valor y ese dinero se llama dinero fiduciario, que no está garantizado por el Banco Central, simplemente está garantizado por nosotros mismos, por la producción. Entonces, es aquello que si es comúnmente aceptado el dinero, es un sitio de pago, como nos vemos acá, y tiene que cumplir con tres cosas importantes, lo que es medio de intercambio, unidad de contable y reserva de valor. Entonces, por ejemplo, te les pregunto, ¿por qué aquí el dólar se acepta? A mí me pregunto, ¿por qué aquí el dólar se acepta? ¿Es que el dólar se acepta? ¿Es que el dólar se acepta? ¿El dólar se acepta? ¿Por qué es una moneda internacional? ¿Quién con quién nos ponga ahí? ¿Alex Juan? ¿Alex Juan, mucho gusto, gracias. Podríamos decirme, entonces Alex, entonces te gustaría que si yo tendría, no te pueda pagar con, este, ¿Es moneda de pesos argentinos? ¿Es moneda internacional también? Es una moneda internacional, no, no es una moneda internacional, el peso argentino lo utilizan en Argentina, no tiene la misma posición que el dólar americano. Ok, entonces sería... Y dentro de lo que está aquí reglamentado en Guatemala, parte de las monedas que podemos utilizar son los quetzales, los dólares y los euros. Ok, gracias por tu pasión, Alex, y no, 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 me gusta siempre poder tener divergencias económicas, gracias por tu participación. Te explico, resulta que como toda moneda extranjera puede ser para Guatemala la única que debe circular de acercación general de monedas que salen, ¿sí? Y existen otras monedas que dependiendo si exista oferta y demanda, se puede tranzar. Si yo les digo, miren, este, yo te debo mil quetzales, pero solo tengo pesos mexicanos, ¿me los podría aceptar? Según la definición de eso, es decir, la moneda del dólar estadounidense es una moneda de Estados Unidos, no es una moneda internacional. Aparte es que es aceptada casi en todos los países del mundo. Ah, ok, ok. Pero dentro de la legislación aquí bancaria es una moneda que inclusive los bancos aceptan. Así es, porque es como un producto. O sea, vos vas a un banco, comprar o venderte, dicen, en la unidad del dólar te vale siete puntos y pico. Entonces, bajo eso lo haces, igual hay euros, igual hay pesos mexicanos, y hay un, no sé, son las más cotizadas en el mercado. Entonces, les digo, es como el ejemplo que les dije de la clase, o sea, si alguien tiene un lapicero rojo, que es el que más valor, tiene doscientos que sale, y puede empezar a mover la economía. Eso es muy importante que tenemos que conocerlo. Su explicación, me gustó mucho lo que dice en su pizarra virtual, y yo con gusto les voy a compartir esto, que para mí esto es muy, muy teórico. Simplemente lo que trato de hacer es, como les había prometido, voy a utilizar media hora de lo que es la teoría, y más que la siguiente media hora vamos a hablar un poco de la política monetaria, que me va a hacer referente a lo que el siguiente tema que nos toca la banca central. Entonces, todo esto que está acá, en donde dice que alguien responde, alguien preguntó algo, quiero ver. Perdí quien habló, no sé quién. Bueno, este, ojo, perdón, ojo, no. Tengan en cuenta que lo de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita lo que quiero es que entremos en contexto de decirles, bueno, ahora solo tenemos, lo que ya tenemos una definición, es comúnmente aceptada. Por ejemplo, se dice en la ley monetaria, que por menos ustedes tienen un billete, que está roto. En una esquinita pequeña, por ejemplo, voy a ver si saco un billete. Vamos a ver. Tengo aquí un billete de 20 quetzales. ¿Qué pasaría si yo hago esto? Miren, le faltaría una parte. ¿Todavía se puede aceptar? ¿Los bancos lo deben de aceptar o en cualquier momento? ¿Sí? Si se logra leer la serie del billete, ¿sí se la pueden recibir como billete mutilado? ¿Se manda como billete mutilado al Banco Central? Licenciado, si el billete tiene un 80% y tiene los dos registros, si lo aceptan los bancos, tiene que tener los dos registros. O sea, es un lado izquierdo y el del lado derecho. Actividad social en el público que trabaja en el Banco Central. Ahora bien, otra cosa. ¿Cómo detectamos si un billete es falso? Los billetes llevan algunas medidas de seguridad, Alex. Tienen algunos sellos de agua, algunos sintidos que manejan el papel moneda y varias características que se podrían estar evaluando en cada tipo de billete. Ok, fíjate que, gracias Alex, fíjate que hay cualquiera, una vez un alumno dijo, mire que tienen unos marcadores, que si los paso y aparece una mancha, es que el billete es falso. Pero, por el conocimiento que tengo, hay historias, que la mayoría es de Colombia, que ellos han lavado billetes de a un dólar. Lavado químicamente significa que le quitan la pintura al billete de un dólar. Y dejan solo este papel, que el papel no es papel común, es papel con algodón y otras especies. Ahí sí van las redundancias especiales. Y después, estos colombianos, que fue una famosa banda, le imprimía billetes de 100 dólares y los metía al mercado. Entonces, cada país es diferente con lo que puede hacer sus medidas de seguridad, pero el billete de 20 dólares es el más falsificado a nivel mundial. Entonces, las principales características que tiene la mayoría de billetes de alta denominación de cualquier parte del mundo, es esto que está acá. Este sonido comúnmente no lo hace una hoja de papel, porque es algodón. Otra cosa es el trato que se debe tener a la hora de recibir un billete. Y si ustedes son buenos con su vista, en la mayoría, por ejemplo, yo les voy a ver si les puedo mostrar. Pero en la parte arribita de aquí mismo hay una línea chiquititita que dice Banco Guatemala, Banco Guatemala, Banco Guatemala. Es como que el tipo de letra fuera, si sabemos que el tipo de letra normal es de 12, este viene siendo como un tipo de letra número 1. Son medidas de seguridad. Entonces, es muy importante que ustedes tengan cuidado más que todo con los billetes de 20 dólares. Entonces, Estados Unidos, como dijo aquí su compañero, voy a aclararlo, es un billete de mayor aceptación a nivel mundial. Es por ende el más falsificado y tengan cuidado. Entonces, Estados Unidos ya ha puesto nuevas medidas de seguridad al respecto. Vamos pues. Entonces, pero como ahora les voy a preguntar, ahora les voy a decir otra cosa. Si yo, Alex, te debo 100 quetzales y te digo, mira, me aceptas un cheque pagadero dentro de 10 años, dentro de 100, un año o preferís dinero en efectivo. Yo le diría, si son 100 quetzales por el monto, le diría, páguenme en efectivo, ¿vale? Así es, pero ¿por qué? ¿Sería algo complicado esperar un año? Bastante. Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, que te paguen en tarjeta de crédito. Aquellas personas que tienen empresas, prefieren mejor que recibir todo en efectivo que tarjeta de crédito. Para uno es la comunidad de la tarjeta de crédito. Entonces, les voy a hacer otra pregunta. Cuando ustedes van a un supermercado, a un restaurante tipo Pueblo Campero, por ejemplo, y dice, el menú vale 35 quetzales y al Pueblo Campero le es indiferente pagar en efectivo o con cualquier tarjeta de crédito. Si ustedes son un poquito más quisquillosos con su dinero y más correctos y ordenados con sus flujos de efectivo, ¿con qué lo paguen? Licenciado, en mi caso le diría algo, sí utilizo bastante las tarjetas de crédito. Así es. Inclusive las tarjetas de débito. Y esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque al restaurante este que dije, ¿por qué? Pero no le gustaría que le pagaran en tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque tiene que juntar una cierta cantidad de voucher o algo por el estilo e ir a la empresa a que le haga un par de pago y le va a descontar un valor de no sé cuánto por ciento por manejo del POS. Entonces, por eso les dije, si uno en todo caso, Alex, lo respalece el mundo, en todo caso uno es bien consciente de sus flujos de efectivo y sabe manejar las fechas de sus tarjetas de crédito, esa es una forma muy cómoda de poder efectuar pagos. Entonces, conforme, miren lo voy a poner así, conforme más difícil sea convertir un activo financiero en dinero en efectivo, así se catalogan las famosas M, que son los agregados monetarios que están aquí más adelante. Entonces, donde decimos que un agregado monetario lo podemos poner como la suma del dinero en circulación dentro de una economía más el saldo de los determinados pasivos financieros. Entonces, el agregado M1 va a conocer el dinero en alto poder, que es el efectivo en circulación, más los depósitos a la vista. Los depósitos a la vista van a ser todos los que son cheques. O sea, el siguiente, después del efectivo, podría ser lo que es la tarjeta, perdón, lo que puede ser el pago con cheque. Después puede ser lo que se le llama el cuasidinero, que está más adelante, y así vienen los demás. Es como decirle que M1... El M1 puede decirse que es el dinero en circulación más los depósitos a la vista. Entonces, el M2 contiene el M1 más los depósitos a plazo fijo. Entonces, como decirle, si yo le digo a Alex, mira, a un año no me vas a aceptar los 100 que sales. Entonces, fíjate que dentro de tres meses me van a pagar un plazo fijo, y yo te puedo garantizar que te voy a pagar ese dinero. Pero, ¿me aceptas siempre los 100 con un certificado que te diga que a nombre tuyo va a estar ese depósito a plazo? ¿Se vale por 100? La verdad, Alex, pues no lo aceptaría, ¿o sí? Así es. Pero, ¿cómo lo podrías aceptar viendo una forma de negocio? Como una forma de negocio, dices. ¿Y cómo aceptarías que esté, que venga dentro que está prefechado y que empieza en diciembre? Y yo solo te voy a decir que sale. Te haría, aquí le voy a jugar. Recuerden que, jovencito, que si usted reciba sus clases de matemática financiera, lo importante en lo que es las finanzas es el tiempo. Entonces, tiene que ser un valor presente de ese flujo de dinero, y por lo tanto, el valor futuro de esos 100, me tienes que cobrar una comisión. Entonces, ¿cómo decirle? Correcto. ¿Le va a tener un interés ahí? Así es. Así es. Un interés con un interés escogida de la fiscal. Así es. Un interés por accederle a ustedes que me voy en Augusto, o sea, ahí estamos en Augusto, me puedo cancelar en diciembre, ¿no? Así es. Y esto me va a agregar un interés por ese manejo, entonces, lo que es lo más impecable que pueda haber en la fiscalía. No, así nada. Entonces, este, el otro, estaba pensando en los tipos de... Entonces, aquí es la oportunidad, luego se dice, el valor del dinero se da en el tiempo, eso es lo principal. Y aquí, economía, ¿qué es esto? Es que yo les comento, yo soy economista, pero trabajo mucho en finanzas, entonces lo importante es el tiempo del dinero. Porque no es lo mismo, por ejemplo, ahora estaba introducido otra cosa, no es lo mismo decirle lo que les había hecho. 100 que sales ahorita, que 100 que sales en un año. Y no hemos hablado todavía de la inflación. Por ejemplo, si yo les digo, miren, jovencitos, ustedes tienen un... Tienen... hay un depósito de plazo fijo a un año, le va a pagar el 10%. Pero si ustedes tienen, o estiman, o ven que el Banco Central publicó que la inflación a fin de año va a estar al 10%, ¿cuánto de dinero real van a obtener? ¿Va a ser lo mismo ganar los 110 al final que los 100 al principio? ¿O a esos 110 al final del año van a valer 110 o van a valer menos? ¿Van a valer menos? ¿Van a valer menos? Entonces, efectivamente, no logró que invertir en habla, pero gracias por la participación. Entonces, con esos 110, efectivamente, valor nóminas y tengo 110, pero con 110 en promedio, porque la inflación es un tipo de promedio, un índice de precios, voy a comprar un producto que valía 100 antes. O sea, hay un incremento de la inflación en el índice de precios al consumidor de 10%. Entonces, imagínense que un banco los depósitos a plazo fijo los recibe a 10 y la inflación ya está a 10, y no estamos ganando nada. Entonces, ahí es donde entra, quiero darles a conocer, de que ustedes tienen que saber qué hacer. En épocas de altas inflaciones, que lo vamos a ver más adelante, es mejor comerse el pisto. Así, literalmente. O invertirlo en otras cosas. O como dirían las personas que les gusta viajar, mejor, prefiero invertirlo en viajes o en conocimiento, o algo por el estilo, y no en cosas materiales. Pero eso es un pequeño paréntesis. Entonces, regresando a todo esto para aterrizar. Cuando ustedes van a hacer un depósito a plazo fijo, entren a la página del Banco Guatemala y vean cómo va a estar la inflación, porque hay pronósticos para eso. Tienen en cuenta también muchas otras cosas más, que eso lo vamos a hablar más dentro de unos 20 minutos más adelante sobre eso. Entonces, la teoría nos dice que las clasificaciones no se tienen que clasificar en lo que es M1 y M2, ¿sí? Entonces, miren esto que está acá. Este está actualizado el 30 de junio de 2018. Dice que son los medios de pagos totales por componente. Donde nos dice que el total de los medios de pago, miren ahí está bien bonito porque dice, creo que esto sí lo puedo señalar, ¿no saben? Vamos a ver. Que esto que está acá, vamos a ver. Aquí está. Que esto que está acá, este, miren. El de los medios actuales es de 7.3 con respecto al mes, al año anterior. Eso significa que los medios de pago han crecido 7.3%. De ahí para Guatemala, como dijo su compañero anterior, se divide lo que es, miren cómo dicen, no dicen dólares, dicen medios de pago en moneda extranjera, o depósitos monetarios en moneda extranjera, que comúnmente casi un 99% son dólares. Entonces, aquí tenemos el cuasi dinero, cómo se divide, en este comportamiento que tenemos aquí. Quiero aclarar, quiero hacerles comentarios, eso ya, esto no es teoría, esto es puro conocimiento. Entonces, ¿por qué Guatemala nunca se dolarizó? Y por qué coste pesado lo hizo? Lick, perdone, es un conocimiento empírico el mío, pero yo me imagino que, porque el que tal jamás perdió tanto su valor como lo estaba perdiendo tan rápido el salvador. El colo salvadoreño, ok, muy buena tu participación. No te hagas pena que estamos todos para equivocarnos, como les digo, aquí en la clase o en esta forma virtual estamos para equivocarnos y no hacía su examen de cogeres. Entonces, aquí hay que alejarnos de duda de todo y pregunten, 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 porque por eso pagan y por eso a mí me pagan. Entonces, no se vale irse sin esa duda o tener esa duda. Igual, como es virtual, ustedes tienen la libertad para escribirme por cualquier medio, me gusta más de WhatsApp. Entonces, ahí yo tengo y les puedo responder. Alguien más que quiere, Ecuador, participa con respecto, porque el salvador se dola a su, lo que hay decisiones de política monetaria que deciden utilizar otra moneda. Bueno, entonces les digo la respuesta. ¿Ustedes creen que la fabricación de un billete de 10 quetzales, cuánto creen que le sale al Banco Central? El Banco Central, en primer lugar, no lo hace. Banco de Guatemala, lo que hace es contratar las empresas internacionalmente reconocidas de la emisión de dinero. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, este billete de 10, aquí está la casa, que la casa de la moneda que lo hizo, el otro, en el otro caso, por el precio de 20, lo hizo este empresa que está acá. Y ahí aparece quiénes son los que hicieron bajo ciertas límites, bajo ciertas especificaciones, lo que se quiere. Y entonces, este dinero se manda a hacer con las diferentes características. Ahora bien, regresando al tema, a la pregunta, el salvador se dolar hizo, no fue tanto porque perdió mucho con respecto al dólar y que Guatemala no, sino porque ellos tenían, en ese momento, no sé si fueran en los años 90, 80, que ese dólar hizo, ellos tenían un flujo importante de remesas a nivel de cualquier parte del mundo. Entonces, ellos tomaron una decisión de política monetaria, en la cual era sustituir, bueno, no es sustituir, aceptar el dólar estadounidense como medio de pago. Pero la misma ley del salvador, si no me equivoco, dice que también se puede convertir, porque todavía está en 8.75 colones salvadoreños por la unidad del dólar. Entonces, ahora les pregunto, ¿fue buena decisión y lo he hecho al salvador? ¿Cómo venga actualmente al salvador? Económicamente hablando. Licenciado. Licenciado. Sí, contame. Probablemente, pues, pueda ser que le salió mejor al salvador, no clarizar así. Porque eliminaron esos costos de venir y producir su propio dinero en circulación, que era el Colombo. Así es. Se evitaba ese costo. Alex Juan se conoce como señor y ágil. Entonces, no me van a creer, pero les digo la verdad, es más caro fabricar monedas metálicas que casi el diete de 50 quetzales. Solamente con eso ya les di bastante información de cómo es eso. Entonces, sin embargo, ahora, Alex, te pregunto. Si ellos quieren, como en la clase pasada les había hablado, introducido un poco lo que es política monetaria y política monetaria expansiva y contactiva. Si el banco, se llama Banco Central de la Reserva del Salvador, decidiera retirar o inyectar dinero a la economía a una especie de política monetaria expansiva, ¿ellos pueden mandar a hacer dólares? ¿Eso es? No. Creería que los dólares son únicamente Estados Unidos los que pueden mandar a los dólares americanos. La desventaja del por qué se regularizan las economías. ¿Qué? ¿Qué es los dólares de Estados Unidos de América? Hay buenos documentales en internet y que pasan mis colegias en todos esos que en Estados Unidos solo hay un lugar casi privado, no se sabe de dónde es, que es un papel moneda, que son los únicos que pueden hacer esa moneda. Entonces, El Salvador, desde esa fecha, perdió lo que se llama una especie de autonomía de la emisión de dinero. Ellos solo pueden emitir lo que es el colón costaricense. Eso se pierde. Y efectivamente, para ya terminar esto, en esta parte, les comento que a El Salvador le fue muy bien, previeron bien porque dijeron, en base a los flujos de dinero, de dólares que entran como remesas, podemos bien mantenernos económicamente. Ahora les pregunto, ¿cómo creen que actualmente pueda pasar? ¿Podrán seguir recibiendo más remesas? ¿Podrá el Banco Central cambiar de opinión? Yo creo que cambiar de opinión y regresar a su moneda antigua ya, ¿no? ¿Qué tal? Mónica, gracias por tu comentario, Mónica. Bueno, pero está bien, y miren, pues no es que lo vaya a hacer ahorita, pero ¿qué pasa si ellos cuando hicieron la dolarización empezaron a recibir remesas de dólares y dólares? Y ven que actualmente, con lo que pasó con Donald Trump, hubo un incremento de remesas de la mayoría de países y está cortando mucho la migración. Entonces, no es que ni en tres, ni en cinco, ni en diez años lo pueda hacer, pero ya está en el pensamiento de los policemakers, así se les dice a los encarregados de la política monetaria del Banco de Salvador, es decir, ¿qué podemos hacer ahora? Es como decir, ¿por qué entonces Guatemala no se dolarizó? En su momento se pensó, pero no fue factible, porque no teníamos esa cantidad de personas inmigrantes en Estados Unidos. Entonces, sigamos con la presentación, pues jóvenes. Quiero compartirles otra cosa que es para ustedes. Perdón de la interrupción y disculpen que justamente le digas esto. Es que, no sé los demás compañeros, pero ahorita viene la videoconferencia de la semana del otro curso que tenemos, que es Mercadeo Estratégico. Entonces, no sé cómo podríamos hacer, porque claramente nos toca con esto, lo que más interesante lo tenemos que aprovechar ustedes, porque también son casos en las reuniones con usted, pero no sé cómo podemos hacerle para que el siguiente nos dé chance de que cuando terminemos con usted, hasta ahí empiece con su videoconferencia. Bueno, mire, pues no tengamos pena. No, no tengamos pena. Fue mala coordinación de todo esto. Entonces, terminemos acá. Y yo voy a agendar una nueva con Suelen o con Alex, no sé quién, para poder nuevamente estar. Y no hay problema. Yo quiero más que todo es que ustedes tengan ese conocimiento extra que yo obtengo y que no lo tienen los libros. Entonces, podemos vernos otra vez. Solo estén al tanto del WhatsApp para poder ver para cuando esté. Entonces, los podemos ver una próxima vez. Y sí, está interesante el tema. Y me gusta que esta vez sí participaron mal. ¿Les parece cómodo terminar ahorita? ¿Y continuar otra fecha? Sí, con respecto a los compañeros, creo que hay dos secciones. La B1, pues podríamos seguir en mi caso, pero no sé qué es lo que más. Bueno, así que, o todos hijos o todos entiendados jóvenes. ¿Y para cuándo sería la otra reunión? Sería, es de programarla lo antes posible. Y ustedes tengan tiempo. ¿Pero es para ir al examen? El examen está hecho. Porque esta semana tenemos examen, ¿no? Sí, está hecho ya el examen. Es sobre toda la teoría que está aquí en su, ¿cómo se llama? Y un comentario adicional o algo que les va a ayudar. No se basen solamente en lo que les presenta la pizarra virtual. ¿Sí? Por base en eso. No sé qué hacer. No sé si alguien, Alex, me puede ayudar al respecto para coordinar otra. Y poder... Pero no podemos continuar, porque ese curso ya lo terminamos de mercadeo. Nosotros no, y yo también estoy interesada en su curso, porque yo, de verdad, que cuando estoy en la ficción con ustedes, cuando más aprendo, porque le puedo preguntar. Sin embargo, si no tengo participación, también me estoy privando de poder hacerle mis preguntas, ¿verdad? Igual yo puedo darlas seguidando o puedo seguir a otras fechas. Lo importante es que estemos todos en armonía. Entonces, voy a tomar la decisión de terminar ahorita y si quieren podemos continuar mañana a la misma hora. O sea, por Webex, ¿a las qué? A las 7 de la noche. ¿Les parece? Excelente. Me parece bien. Por los demás, licenciado. La disculpa del caso para los de la sección B1, que yo ya he terminado, pero tratemos de estar todos juntos y encontrar una solución que nos beneficie a todos. ¿Les parece? Sí, licenciado. Mañana entonces a las 7. Así es. Y si existe algún cambio, en el chat lo podemos confirmar, ¿sí? Muy bien, licenciado. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Tengo unos minutos más para ver. No voy a hablar mucho del tema, para no adelantarme, pero nos volvemos a ver entonces mañana a las 7 de la noche. Gracias, solo yo no tengo su número de celular, licenciado. ¿Será para no le dármelo? 30, 26, 91, 29. A ver, ¿qué nos queda todo? Es el 30, 26, 91, 29. Bueno, jovencito, entonces ha sido un gusto. Nos volvemos mañana. ¿Sí, les parece? Muchas gracias, licenciado. Bueno. Feliz noche. Feliz noche. Gracias por ver el video. 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 Gracias.